Unas 200 personas salieron a las calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas a manifestarse contra la creciente violencia que se vive en la región y que ha desplazado miles de personas de sus comunidades. La Marcha Peregrinación, que estuvo antecedida por una celebración religiosa, llamaba a la unidad y la paz entre los habitantes de la región y a ella se unieron un centenar de jóvenes y niños expresando su miedo ante la violencia, inseguridad e injusticias que se vive en la zona. Organizaciones civiles, madres solteras, víctimas de violencia e integrantes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas cumplieron un ayuno, oraron y salieron a las calles convocando a la paz y al respeto a la vida. La movilización inició a las 19.30 horas hora local desde la iglesia de Guadalupe hasta la Plaza de la Paz en San Cristóbal de las Casas en el centro histórico de esta ciudad donde la violencia se ha incrementado en los últimos meses. El Estado mexicano de Chiapas, el de mayor pobreza en México, sufre una escalada de violencia en algunas comunidades debido a la violencia del crimen organizado que atemoriza a los pueblos indígenas de la zona altos de Chiapas.